Y ahora nos desplazamos al este de Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque Ucrania está tomando una nueva estrategia de desplazar la guerra hacia territorio ruso. Lo vemos. Nos ocupamos ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania. Más de 76.000 personas han sido evacuadas en la región fronteriza de Kursk, según informan medios rusos, tras el mayor avance ucraniano hacia Rusia durante la guerra hasta el momento. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció este sábado la incursión de sus tropas en Rusia y dijo que la operación tiene el objetivo de desplazar la guerra al territorio del agresor. Además, en noticia de último minuto se reportan explosiones según testigos y según reportan algunos medios en la capital ucraniana, Kiev. Por su parte, Moscú sigue enviando equipos militares a la zona fronteriza, donde está en vigor el estado de excepción y afirma que la incursión ucraniana en la región plantea una amenaza directa para una central nuclear situada a menos de 50 kilómetros de la zona de combate. Tanques ucranianos avanzan en territorio ruso y apenas encuentran resistencia. El ejército no dio detalles sobre la operación, pero asegura que tomó el control de varias localidades en la región de Kursk. Además, de instalaciones como esta planta de gas de Gazprom, la energética controlada por el Kremlin. Ucrania afirma que atacó una base aérea a 300 kilómetros de la frontera destruyendo arsenales de bombas guiadas y misiles. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, elogió al ejército por estas acciones. Ucrania está probando que sabe realmente cómo restaurar la justicia y ejercer la presión necesaria. Presión sobre el agresor. Vladimir Putin calificó por su parte la incursión de Ucrania como una provocación a gran escala y convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para hacer frente a la situación. Una cuestión muy importante en la agenda de hoy se refiere a aspectos específicos de la lucha contra el terrorismo. Pero aunque Rusia esté teniendo problemas para frenar el avance ucraniano, sigue mostrando que aún tiene capacidad para causar devastación en otros sitios. Aún continúa la búsqueda de cuerpos tras el bombardeo ruso del viernes contra un supermercado en la ciudad de Kostiantinivka. Entre tanto, Kiev ordenó la evacuación de varios pueblos en la región de Sumy, limítrofe con la de Kursk, previendo que se intensificaran los bombardeos rusos. ¡Gracias!